¿Qué es la temporada de verano? 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 ¿Adultos mayores? ¿Adultos mayores? Entonces hay que tener cuidado. Sí, sobre todo niños y adultos mayores. También es importante señalar que los adultos mayores habitualmente tienen alguna enfermedad predisponente y eso hace que en conjunto con las temperaturas muy altas pueden estar sujetos a la situación más fácil que en otro grupo de edad. ¡Gracias! ¡Gracias!